Hola soy Mau y en este vídeo les voy a enseñar a preparar unas tortas estilo la purísima son unas tortas muy famosas de aquí de Monterrey y les voy a explicar cómo hacerlas una versión parecida pero mía empezamos por pan margarita lo más importante este es un pan muy suavecito muy común aquí de Monterrey es como un pan de hamburguesa pero súper suavecito después vamos a agregar jamón puede ser un jamón virginia o jamón de pierna pastel pimiento y queso de puerco no es queso es un embutido pero es también muy rico y lo llevan las tortas vamos a agregar aguacate mucho mucho aguacate queso panela tomate y cebolla al gusto y esto no lo lleva originalmente la torta pero yo se lo voy a agregar que es mayonesa normalmente el pan no lleva nada pero yo lo voy a poner un poquito de mayonesa empezamos por agregar un poquito de mayonesa al pan tanta o tan poquita como ustedes quieran y ahora vamos a agregar aguacate se dice que le agregan casi un aguacate completo por torta vamos a cortar rebanadas de aguacate y lo que yo voy a hacer es agregar aguacate en la parte de abajo y en la parte de arriba de la torta ahora voy a agregar queso de puerco lo pedí delgadito en el súper para ponerlo así dobladito hasta el pimiento igual lo doblamos el pastel pimiento es similar a una mortadela pero tiene un poquito de pimiento rojo y pimiento morrón jamón verde jamón virginia o jamón de pierna queso panela y vamos a repetir para hacer una torta muy grande entonces volvemos a agregar queso de puerco y por último un poco de tomate y cebolla rebanada súper delgadita esto es al gusto si quieren agregar mucho o poquito o si no quieren agregar también se puede a mí me gusta con un poquito de tomate y un poquito de cebolla ahora sí está lista nuestra torta vean esto ahora para que alcancen a apreciar el tamaño de esta torta la voy a rebanar por la mitad así queda una torta estilula purísima si les gusta esta receta y quieren ver más pueden dar clic al botón de suscribirse para ver todos mis vídeos les recuerdo que también me pueden seguir en instagram y en facebook como maucocina de todo les dejo el link a la receta en la descripción del vídeo nos vemos a la próxima i